Si tu vida, si tu vida es un rubí Si te fuiste, me perdí la luna Cuanto más el camino a casa se torció Cuanto más dolor Tu mirada Tu mirada vale dos Una sombra Una fruta roja Cuanto más Qué ganas de que sea hoy Cuanto más dolor Y si fuera cierto Y si fuera cierto No hay rencor Y si fuera cierto Y si no tuviera ese valor Y si fuera cierto No quiero saberlo No hay rencor Y si fuera cierto No hay rencor No, no, no El pico roto de una botella Desgarrando la escamosa piel de la noche Un cascabel en el bolsillo de un borracho Anunciando la última estrella Un cascabel La escamosa piel de la noche Un cascabel Un cascabel Un cascabel Y si fuera cierto Y si fuera cierto No hay razón Y si fuera cierto Y si no tuvieras el valor Y si fuera cierto No quiero saberlo Y si fuera cierto Si tu vida Si tu vida solo ve Si tu vida Si tu vida Si tu vida Sobre Si tu vida Sobre 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 Sobre